Sí, es el tercero que armamos acá en la ciudad de La Falda. La idea es, desde nuestro lugar como profe de arte marcial o de mi lugar, es dar un aporte a la comunidad con la consigna No es No y Ni Una Menos y armar esta clase abierta y gratuita de defensa personal para mujeres, para que las chicas puedan caminar más tranquilas en las calles de La Falda. Obviamente que puede venir cualquiera. Nico, bueno, decirle a los papás particularmente que por ahí tienen intención que pueden ir a verlo también mientras sus hijas están tomando el curso y que no necesariamente es enseñarle un arte marcial, sino algunas técnicas de artes marciales para defenderse. Claro, claro que sí. La idea es que venga la gente con su familia, con su pareja o los padres que vengan con sus hijos, se tragan el mate y vengan a la clase, participan de la clase, pueden filmar, pueden sacar fotos. La clase es abierta y gratuita, no solamente para mostrar una técnica de arte marcial o de jiu-jitsu, en mi caso, sino que mostrar que el arte marcial es mucho más. Nico, es gratuito, ¿no? Totalmente gratuito. A oficiado por la municipalidad. Por supuesto. Lo vamos a hacer a las 3, acá en la Plaza San Martín, frente a la iglesia acá en La Falda. Si hay mal tiempo y vemos que llueve, se traslada Oxígeno Fitness, que queda a dos cuadras antes del semáforo de Huerta, sobre la ruta 38, que es Avenida Buenos Aires, 1135. Ojalá que venga gente, creo que es un aumento gratuito y que la gente lo pueda aprovechar. Así que invito a todas las chicas y mujeres de La Falda que vengan y si quieren venir con su pareja, con sus amigos y con la familia, también son bienvenidos. Gracias.